Creo que soy un pésimo líder, perdóname Alfredo Vos Chamba, ¿cómo les va habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Halo Infinite Estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior Te recuerdo, como siempre, que estos videos son grabados total y completamente en vivo en mi canal de Twitch Así que date una vuelta porque están buenísimos y no te los puedes perder Pero no me creas a mí, créele a esta gente bella y hermosa que está en el chat Si o no están bien chidos chat, apóyenme, órale, díganles que sí, díganles que sí, si no no me creen Excelente, maravilloso, pues vamos a continuarlo desde donde lo dejamos, me tuve que meter aquí porque me estaba emplomiendo No, no, dime que sí puedo salir, dime que sí puedo salir, venga, no, no, sí puedo, sí puedo salir No, olvídenlo, olvídenlo, mira Ande, uno menos Y mira que nada más era ese el que me la estaba haciendo de jamón, eh Ah, por cierto, oigan, me dijeron Ay, 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 ay Pero, ¿de dónde salió tanta agresividad? ¿De dónde salió tanta agresividad, señor? Tranquilo, tranquilo, ¿quién es? ¿En serio esas cosas me estaban... ¿De verdad esas cosas me estaban matando? ¿Es en serio que estas cosas me estaban... ¡No! Ah, es que tenía torreta Tenemos que darle un buen uso a esto Aunque no puedo correr mientras llevo esta torreta en la mano, pero... Está bien, no pasa nada, mira Cuando lleguemos valdrá la pena Mira, otro, ah, y toma Y aprendan, aprendan a respetar a sus mayores Les dije que iba a valer la pena No más hostiles, la veo A Echo está lista para regresar a nuestro mando Ahora tengo esto, un nuevo vehículo Oh, increíble Y apareció una changa aquí Tranquila, mija, tranquila Es de los nuestros No me alteres Oye, está chida tu arma ¿Me la cambias? Ah, que sí me la cambia ¡Oh! No, regresame mi pistola Arma de poder preparada Regresame mi pistola Oye, mi que... Tengo algo Oye, nada perdida, eh Se queda con el arma ¡Ay, mira, apareció otro! ¿Qué onda? Tómense Tómense Fuerte ahí, eh Mira, los míos disparan, eh Disparenles, disparenles, disparenles Yo aquí me pongo No quiero que los maten La última vez que traje a alguien a una misión Me lo reventaron de un granadazo A ustedes los voy a cuidar con mi vida Si es necesario Los voy a cuidar con mi vida Si es necesario No se bajen del carrito Y síganles, síganles dando ¡Achubo! No sé quién era ese Pero ya lo atropellé No sé quién era ese Pero ya lo super atropellé ¡Uy! Ok 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 Oh, no me acercan a dar Ahora sí que le di ¿Y mis aliados? No, que no me los vayan a matar Que no me los vayan a matar ¡Suelta a mis aliados! ¡Suelta a mis aliados, cosa! Tú también ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Eso! ¿De la chica? ¿De la chica? Objetivo y tripulación eliminados La vida en este anillo es más segura para la UNSC No, de hecho ella es la chica, ¿no? Bastante ingeniosa, incluso para los desterrados Así que... ¿Y el vato dónde quedó? Envíe los diseños actualizados a nuestro espejo No, 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 me falta uno Nos dará una ventaja Te sugeriría que enviaras una tarjeta de agradecimiento por la mejora Pero mataste al destinatario, así que podemos omitir esa parte Cortanita 2 Está muy bonito todo lo que me dices, cortanita 2 Pero me falta uno Me falta uno de mis soldados No puede ser que perdí a otro soldado No puede ser que perdí a otro soldado ¿Dónde está? Ni siquiera veo su cadáver para enterrarlo Ni siquiera encuentro su pobre cadáver para enterrarlo No, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? Alfredo 2 Alfredo 2, háblame Alfredo 2, háblame No, 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 no No, no Creo que soy un pésimo líder Perdóname, Alfredo Agos Siempre te recordaremos Sigilo, sigilosamente, sigiloso Sigilo ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No me dispare, señor! ¡No me dispare, señor! ¡No! ¡No, señor! ¡No! ¡No me mate, señor! ¡No me mate, señor! Amigos, oh, amigos Viene un invisible, ayúdenme ¡Ya lo vi! ¡Órale! ¡Órale! ¡Venga, venga, venga! ¡Déjese caer! ¡Déjese caer! ¡Órale! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te veo, bestia! ¡Te veo, bestia! ¡Te veo, bestia! ¡Oh! ¡Ah, güey! ¡Míralo! ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira cómo llora, pobrecito! ¡No! ¡Sí le duele! ¡Está así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi espada! Nalga es igual a balas Esa instalación de los desterrados que están más adelante Parece una operación minera Debe ser el lugar de excavación del que hablaba el Spartan Muy probablemente, muy probablemente Mira, yo traigo moto, eh Yo traigo moto, moto, moto Parece que ya estamos en la zona Mi motocicleta está un poquito Hilos desterrados Hacen exactamente lo mismo que han hecho desde que llegaron Saquear Lo disparatan todo para impulsar su guerra ¿Cómo pueden? Arruinan este lugar ¿Y para qué? Para ganar Eso, ya pasó Necesito energía de rayo Para mi arma de rayo Me apetece, me apetece ¿Dónde hay energía de rayo para mi arma de rayo? Ah, suma No A ver, creo que el arma de rayo ¿Qué es esto? A ver Cambio Pequeño cambio de planes, amigos Voy despacio, lo sé Pero va a valer la pena Con esta arma todo vale la pena Y que salga lo Rambo Ah, soltó el arma No, no me digas que la soltaste, Chief Eso debería ser imposible La aleación Forerunner es casi indestructible ¿Qué crees que...? ¡Jefe! ¡No! Creo que hay que encargarnos de ese láser de minería Mi arma, mi arma, mi arma, mi arma Ya sabemos que ese rayo se dispara para allá Entonces yo voy a dejar mi arma aquí Premeditadamente Voy a venir para acá Vamos a pasar la cinemática Omitir Vamos por mi arma Y ya está ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí vienen, vienen, vienen estos! ¡Estos me caen mal! ¡Ah, Rambo! ¡Soy Rambo! ¡Soy Rambo! ¡No! Me van a reventar Me van a reventar Me van a reventar ¡No, no, no! Nadie me reventa ¡Nadie me reventa a mí! ¡Nadie me reventa a mí! ¡No! ¡Nadie me reventa a mí! Munición al 33% ¡Nadie me reventa! ¡Nadie me reventa! ¿Quién más? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? En el mapa me aparece uno más ¡Híjole! Siguen cayendo cápsulas, ¿eh? ¡Avenos! ¡Ahora! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Disparo! ¡No! ¿Quién dispara? Tiene cara de yo quiero Espérate que me acabo de encontrar Algo buenísimo Espérate que me acabo de encontrar Algo buenísimo Lo siento, lanzacohetes Vendré por ti Te lo prometo Vendré por ti Te lo prometo ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No más cubras sus ojos! ¡No! ¿Quién más? ¿Quién más? Mira, mira, mira ¡Cúbrete de eso, animal! Ese era el último que quedaba Increíble, increíble A ver, a ver, a ver A ver que esto todavía le queda energía Y mientras le quede energía Bien Ah, ¿qué puedo...? Puedo dar golpes normales, no me digas No me digas A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Wow, zigzaguea, zigzaguea Zigzaguea, zigzaguea Toma ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! ¡Déjame! ¡Toma! ¡Deja de correr, animal! ¡Tómalo! ¡Cómo no! ¡Tómalo! ¡Ah! No, 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 esto es Los voy a matar con el martillo Aunque sea el último que haga ¡Órale! ¡Lo sabía! ¡Órale! 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 ¡Se le acabó! ¡Se le acabó la munición! ¡Se cancela todo! ¡Se cancela todo! ¡Se le acabó la munición! ¡Se le acabó la energía! ¡Se cancela todo! ¡Ve, cambio de arma ¡Venga, ya está! Parece que los controles de láser Están junto a esa ventana ¡No les pares! Espérate Estoy meditando Oh, ¿qué es esto? ¡Lo quiero! Ya vi cuáles son las armas Que utilizan la energía morada Ok, vámonos ¡Pobrecito! Estaba escondidito Y cuando lo vi dijo ¡Ay, no! Creo que iba a decir una grosería Después de eso Por eso lo maté ¡Ah, lanzacohetes! Dije que volvería por el lanzacohetes Pero la verdad La verdad es que esta arma ya me gustó Apagamos esto Momento Tijuana Dame un segundo Algo anda mal No se está desconectando Entonces lo destruimos Ya me adelanté Hay dos reguladores de energía ahí abajo Lo que hay que hacer es exponer manualmente La terminal de refrigeración de cada regulador Y provocar una reacción en cadena Por nosotros Quiero decir tú Y por provocar Quiero decir disparar o estallar Ya sabes cómo es esto Por eso me caes bien, cortanita Cortanita dos Otra tablet Oh, ¿qué es esto? No Híjole, lo malo que tiene Muy poquita munición, ¿eh? Ah, pero da igual Me la voy a llevar Al cabo, mira Mira, mira, mira ¡Mocos! Acá, mira, mira, mira Mira, mira ¡Mocos! Ese men me está asustando Me está dando miedo Me está dando miedo Talabá Esta arma los desintegra Esta arma no los mata Los hace caca Venga, venga, venga Mira, mira Viene, viene Con ganas Sus granas van a explotar Y a su vez Se va a hacer explotar todo No, ese compa de ahí Ese compa de ahí Cuidado ¡Cuidado! Te dije cuidado, mijo Te dije cuidado Y no me hiciste caso No, no Hay quienes le dejan presionado el botón Para que lance rayos Y rayos Y rayos, ¿no? Y matarlos a todos Yo no Yo me la llevo fácil Mira ¿Él quiere o no? Se lo doy ¿Quiere? Ese fue Ese fue Ese fue Ese fue el infeliz que me mató Mira Mira lo que me acabo de encontrar Mira nomás Lo que me acabo de encontrar Lo que tanto pedí para navidad Lo que yo tanto pedí para navidad Me lo acabo de encontrar justo ahora Justo en este preciso momento Todo explota ¿Cuál interruptor? Ah, este interruptor Ok Lo jalamos Lo presionamos Sale una cosa Ese lo mato Aquí le suelto una granadista Pero voy a hacer la de Malan Mira tú Muerto El que estaba disparando ahí ¿Quieren granaditas? Tengo granaditas ¿Eh? ¿Quieren? ¿Les gustó? Ándale No sé quién se la pegué Pero Ese cobarde se está largando Ese cobarde se me está largando ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? No No, no, no La nave No, la nave Trampa Trampa Usar naves es trampa Usar naves Alguien viene un suicida Cuidado Cuidado conmigo Cuidado conmigo Cuidado conmigo Cuídenme Protégenme Hay alguien justo aquí en este lugar Ah, era el cobarde Es el cobarde que Ah, no, mira Hay que dispararles A esas Una Dos Hecho ¿Quién me dispara? Muerto Muertito Ah, qué bonita es la muerte ¿No vieron Coco? Eso No, no, no Ando en falla No me vuelven a matar No me vuelves a matar Cosa No me vuelven a matar Ya se los digo A partir de ahora Me voy a andar con más cuidado Porque ya vi que ya se pusieron Rudos, rudos, rudos Así que Eh, no llegué Viene, viene el de las granaditas Ahí está Ahí está Tómala Sale contraproducente Yo sé que ustedes muy felices Con los monitos que tienen granadas Pero no, no, no Le sale contraproducente Porque como los mate al lado de ustedes Ahí se les quedan las granadas Y mira Tengo para recargar munición Uy, qué belleza Lo tengo todo para vencer Lo tengo todo para vencer aquí Explota Eh, no quiso explotar Ahora sí Recuérdame Sí, sí, sí Vio coco Ese men sí vio coco, eh Quiero que quede constancia De que ese men Sí vio coco Recuérdame Hoy me tengo que ir Mi amor Recuérdame No llores por favor Te vuelo la cabeza Con mi rifle De franco tirador Tu, 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 tu Recuérdame Oh, no explotaron Oh No, sí que se murieron, eh Sí que se murieron Tardó un poquito más De lo que yo tenía Contemplado Pero Pero de que se murieron Se murieron Se me va a acabar la munición de esta cosa Nada más destruyendo las Las celdas de energía Tiene una nave Tiene una nave Cuidado con la nave Ya saben que las naves Peligro, eh Bajaron por el otro lado Granada Disparo 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 Bendito gancho Ay no ¿Quién me dispara? Ay no Que alguien me dispara ¡No! Dije que ya no me iba a morir Acabo de romper una promesa inquebrantable No me lo voy a perdonar jamás en la vida, eh Jamás me lo voy a perdonar en la vida Haber roto esa promesa inquebrantable En la que por cierto Me van a volver a matar ¿De dónde me dispara? Aquí, aquí No Eh, 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 eh Eh, ya te vi Nomás era cosa de saber de dónde Ay, ay, ay Que hay otro Ya, ya está Ya, una vez ubicados los francotiradores Nos largamos de aquí Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás Soñando en regresar Recuérdame Alguien me va a disparar Recuérdame Otro francotirador Me lo voy a reventar Ay no, esta no es Creí que me, me, me ¿Hay otro? ¿Hay otro en algún lugar? Veo otra lucecita morada, eh Oh, oh, oh Creo que es atrás Arriba Ah, ya te vi, mendigo Ándale, ya Rifle de francotirador Marca ACME Recuérdame Hoy me tengo que ir Mi amor Recuérdame Agarramos esto Se lo aventamos por allá Se muere Y luego agarramos este otro Lo aventamos por allá Eso es Franco tirador Franco, Franco, Franco Hay un Franco, eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mijo? Veo el rayo Pero no te veo a ti Pues yo veo un rayito morado Ya Ya no sé Creo que estoy alucinando Y esos son dos Ahora volvamos y ocupémonos del láser Sí, pero espérate que el francotirador me da miedo Ya me reventaron demasiado Ahí está Sabía que había visto yo un rayito Yo lo sabía perfectamente No me quisieron creer No les permitan acceder al conservatorio Pasos Conoces tus órdenes Epsilon está traumado No Sí había uno Se los dije Se los dije que sí había un francotirador más Pero no me quisieron creer, mendigos Ah, ¿qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Y este de dónde salió? Creo que esos Spartans no son tan duros Abre fácilmente Suave por dentro ¿Jefe? Lo veo Ay, joder, maestro Ay, joder, la guayaba ¿Y ahora qué hago? Spartan Tengo rifle de francotirado ¡Te aplastaré, gran y un! ¡Ah! Corre, corre, corre ¡Pérate, pérate, pérate, mijo! Estamos, estamos dialogando como adultos No empieces con tus cosas ¡Oh! ¡Corraré en una! ¡Ah! Estamos dialogando Y habrá un festín ¿Toma? Necesito armadura para matarte un mal ¡Au! Lo volvieron como ramitas Patético ¡Sí! El muy mendigo El muy desgraciado Vamos, vamos Eso es Ay, ¿dónde estás? No te veo No te veo No te veo, no te veo, mijo Esto es todo ¡No! Eso Venga, Tilly Suficiente Te aplastaré, gran y un Lo siento mucho Por esto Oh, oh Te romperé la columna Como una realidad Cuando él se bajó Yo me subo Cuidado No, lo siento No, no, no voy a permitir que me van No voy a permitir que me mate con su mazo ¡Oh, hijo de su madre! No, ahí va otro ¡Hijo de la guayaba! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ya, uno más ¡No! Me quedé con cuatro balas Me quedé con cuatro Méndigas balas ¡Por tu culpa! ¿No creí que podemos poder regresar aquí? Ocupémonos de láser Cuatro mendigas balas Fue todo lo que me quedó ¿Estás contento? Me gasté mi munición en ti Espero que hayas aprendido la lección ¡No manches! Se puso criminal este men Se puso bastante criminal de repente No me lo esperaba No me lo esperaba Salió de la nada Salió de la nada Necesito munición para esta pistola De piñata lo había agarrado ¡Sí, que no manches! Soy el master chief Y me quiere agarrar como si fuera piñata Mazazos No, 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 no No es mi turno, señor No es mi turno ¡Ah, méndigo! Ya hiciste tu parte Ahora la mía Mira esto Apuesto a que todos ustedes estaban así como de ¡Ya, córrele, córrele! ¿Qué te va a pegar? ¡Córrele! ¿Hay algún problema? Por supuesto que no ¡Verde! ¡Cortanita! Es el acerco modificado muy recientemente para cortar el anillo ¿Modificado? ¿Por quién? Definitivamente no por Vasus La fórmula es muy sofisticada Quienquiera que haya hecho el cambio no solo modificó la arquitectura Forerunner ¿La mejoró? Ah, y hay un montón de desterrados en el conservatorio Llevan días ahí abajo Estamos entrando en otra trampa Y eso lo dejaste hasta el final Más enemigos, ¿no? ¿Tienes miedo? No Más enemigos, ¿no? Te tengo a ti para mantenerme con vida Ah, hay 63 milímetros de aleación de titanio sobre una interfaz neuronal Estaré bien Qué interesante Ok, perfecto ¿Vieron eso a Cortanita que le hizo? ¡Pum! Me explotó Me recordó a Roy Mustang ¿Se vieron Full Metal Alchemist? ¿Saben de qué hablo? Me recordó a Roy Mustang en sus tiempos de gloria Con ese chasquido, ¿eh? Increíble Increíble, Cortanita Me caes cada vez mejor A ver, ahora Es venir para acá No, definitivamente este hoyo, ¿no? Se va a venir para acá, ¿no? No se metan con Cortana Es como se nos ama destruir todo Cuidado Municiones para mi pistola, por favor Que casi no tiene Entrar al conservatorio Ok